Para Ollie, nos vamos. La papa está a $2.79, pero ya tenemos dos paquetes en casa, así que no necesitamos más. Entonces, plátano, $0.39 cada uno, voy a agarrar dos de ellos, la piña está a $1.29, nada mal, nada mal. ¿Puedo comprar uno? Bueno, tenemos el Blackberry. All the same. Pan, $0.99, los crackers, $0.75, el azúcar morena, y el azúcar morena aquí, $0.89 y es un non-GMO. Salsa de tomate, $0.29, buenísimo. Huevo, $0.79, el galón de leche, $2.69. Leche de almendra de chocolate, a mi niña le encanta. Jugo de naranja, $0.79 la libra de Thames. La chuleta, $2.99. ¡Ah! Aquí estamos de regreso a casa y les voy a mostrar todo lo que agarramos. El total por todo lo que agarré fue $0.33 con $0.28. Como saben, en Florida no tenemos impuestos para productos de comida y eso fue todo lo que compramos. Así que voy a comenzar. Hay un producto que salió más económico de lo que yo mostré en el video, pero vamos a comenzar. El azúcar morena o el Confectionate Sugar está a $0.89. Esta es la bolsa de 2 libras o 32 onzas. Y como siempre menciono, productos non-GMO son muy buenos a agarrar, súper económicos, así que buenísimo allí. Esta pera, pues, no estaba a precio de oferta, pero pues mi esposo la quiso agarrar. Está a $3.89. La uva es otra que, pues, mi esposo agarró, que estaba a $1.69 la libra. Así que por esta bolsa fue $2.395. Esto es lo que les estoy mencionando, que cuando les mostré el video decía $0.29, pero en mi recibo está saliendo que es $0.25. Así que la salsa de tomate salió a $0.25, así que excelente. El plátano salió a, ¿cuánto es? $0.39 cada uno. La leche de almendra que les mostré estaba a $1.79. Más económico que Publix, Publix lo tiene la marca Silk, que está a $2.5 dólares, $2.50. Y incluso la marca de Publix, el precio regular es $3 dólares. Así que esto salió muy económico y sabe muy delicioso. Yo sé que algunas de las personas están preocupadas porque piensan que la calidad de los productos de Aldi no son buenos. Les comento que sí. La leche de almendra sabe igualita que la leche de Silk, la misma leche de almendra. Este es de chocolate y es la marca Friendly Farms. El jugo de naranja estaba a, estoy viendo mi recibo para verificar, a $1.69. Esta es otra que yo he probado anteriormente y sabe delicioso. No hay ningún, o sea, sabe igual que cualquier jugo de naranja. Y este es el que no tiene pulpa. Hay algunos que tienen poquita pulpa y otras que tienen mucho. El galón de leche, muy buen precio. Está a $2.69. Espectacular precio, $2.69 por el galón de leche. Así que, pues, ya saben, Aldi es buenísimo ahí. Estas galletas de Saltine estaban a $0.75 cada uno. Cuando yo fui a Publix, porque tuve que ir a Publix para comprar la comida de mi perro, obviamente que la de marca estaba a $2.00. $1.99 precio de oferta. Así que imagínense estos $0.75. Y lo mismo, sabe igualito a el de marca. Así que $0.75, buenísimo allí. Luego, este, la manzana de, este es de Fuji. Estas están a, estoy viendo mi recibo, están a $2.39. Ahora hay otras que están a $2.29, si no me equivoco. Pero son, este, las bolsas más pequeñas. Así que yo decidí agarrar esta. Así que, pues, ahí. Lo siguiente que agarré fue, este, las, las, este, los oranges. ¿Cómo le dicen? China. Le dicen China, en Puerto Rico. Y en mi país le dicen naranja. Esta es la bolsa de 4 libras. La bolsa de 4 libras está a, está a $2.29. Así que, buenísimo allí. La piña, como se las enseñé, estaba a $1.29. También les enseñé el pan de wheat. Está a $0.99. El huevo, como se los enseñé, está a $0.79 la docena. Nada mal. Yo sé que a veces en Walmart está más económico, pero a mí no me gusta ir a Walmart. Así que $0.79 por una docena no está nada mal. Y un detalle es que cada vez que nosotros vamos a Aldi's a comprar nuestros productos y agarramos el huevo, nunca hemos encontrado uno que está quebrado desde que, o sea, ya saben que cuando uno va al supermercado y agarra una de estos cartones de huevo, la primera que uno agarra siempre tiene un huevo quebrado. Pues, cada vez que vamos a Aldi's, el primero que agarramos siempre es el mejor. Solamente un detalle allí. Y este Blackberry, que está a $0.89. Yo quería el Blueberry, perdón, quería el Raspberry, pero ya no tenían. Así que, pues, agarré el Blackberry. Esto es bueno para hacer smoothies con la leche de almendra. Así que, y también que no estoy enseñando porque está en el refrigerador. Como mostré en el video, agarré el Porkchops a $3.92 y luego el Chicken Thighs, que está a $0.79 la libra. Así que agarré un paquete bastante grande a $3.69. Así que, como mencioné, el total fue, aquí se los voy a enseñar en el recibo. Ahí me cobraron dos huevos, pero, pues, lo anularon. Así que, buenísimo ahí. $0.33.28 por todo eso, buenísimo ahí. Así que, si ustedes nunca han ido a Aldi's y tienen un Aldi cerca de ustedes, yo les recomiendo ir. La calidad de los productos es muy bueno. Aunque no son de marcas, saben igualitos a los productos. Y antes de culminar el video, les quiero mencionar que iBota tiene la opción de Aldi's. Así que, si ustedes van a Aldi's con frecuencia, yo les recomiendo revisar los reembolsos. Ahora, obviamente, como mencioné, en Aldi's no tienen varios productos que son de marca, pero en iBota hay varios reembolsos que son para cualquier galleta, cualquier queso, cualquier agua, cualquier azúcar y esas cosas. Así que, eso se puede agregar. Ahora, obviamente, la cantidad no es bastante. A veces son $0.10, $0.25, $0.20. Pero, aun así, eso ayuda. Cualquier cantidad ayuda. Así que, solamente les quería recordar. Ahora, si ustedes no tienen iBota, yo dejaré el enlace de mi referral en la descripción. Si están interesados en bajar la aplicación o dejaré el código aquí en pantalla para que lo puedan poner en el dado caso que quieran bajar la aplicación de iBota. Y si lo tienen, por favor, no olviden de agregar su recibo cuando vayan a Aldi's. Estos productos de marca muy económicos y, como había mencionado en mi video, muchas veces la nutrición es hasta mejor que las de marca. Así que, espero que este video les ayude. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.